Continuamos con un knockout de Ricardo Montaner, que busca representar dignamente el género regional mexicano. Para que vean que yo tengo lo mío. Juan Luis Orozco. Marilu Juárez. Él es Jorge Quintero. Y que comience el knockout ahora. Encontré a quien tanto esperaba, a quien siempre soñé, pero al verla a los ojos no me pude mover. Y no sé si algún día me la encuentre otra vez, otra vez. Aunque sea solo un minuto, quiero verla otra vez. Pa' decirle tantas cosas, que por tanto callé ayer otra vez. Ojalá que se cruzara, corre mi vida otra vez. Pa' matar esa tristeza que dejó esa mujer. De la que me enamoré. De la que me enamoré ayer, 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 ayer. Ya no voy a esconderme de ti para ocultar mis sentimientos. Ya no quiero llorar escondidos. Ya no quiero llorar escondidas, callando el amor que por él yo siento. Ahora es tiempo de que te enteres. Te he engañado muchas veces, he buscado sus besos ardientes de la intimidad. Te he mentido tantas veces, que ya no puedo seguir ocultando la verdad. Vivo un amor prohibido, que roba mis latidos. Pero callando ya no puedo, porque contigo estoy en cero. Y él me pone a mí, te he engañado muchas veces, he buscado sus besos ardientes de la intimidad. Te he mentido tantas veces, que ya no puedo seguir ocultando la verdad. Vivo un amor prohibido, que roba mis latidos. Pero callando ya no puedo, porque contigo estoy en cero. Soy insensible a ti. Todo se termina como comenzó. Solo cambiamos sola por adiós. Y yo cargando todas tus maletas. No me dejes nada por favor. Llévate todo hasta mi corazón. ¿De qué me sirve ahora que me dejas? Y el beso amor y la traición, me duele más que tu silencio. ¿Qué voy a hacer con mi sufrimiento? Dime si vas a volver algún día, si espero te doy por perdida, si mato de un golpe este amor. Dime por favor. Dime si dejo una luz encendida en algún rincón de mi vida. Dime si dejo apagar la ilusión. Dime por favor, si mato de un golpe este amor. Dime por favor, si mato de un golpe este amor. Juan Luis, Marilu y Jorge del equipo Ricardo Montaner. Vamos a escuchar las palabras de los demás coaches y vamos a empezar con Belín. Ay, ay, ay. Qué buen knockout de regional. Me gustó, me gustó mucho. Marilu estuvo aquí, aquí. Y Jorge estuvo aquí. Para mí, por cómo alcanzó las notas, la afinación, el desenvolvimiento, el menos es más. Sus manos fueron perfectas, no hizo demasiado. Para mí, Jorge ganó este knockout. Bien. Muy bien, María José, por favor. Juan Luis, qué rico bailaste, qué rico te entregaste. La verdad es que lo disfrutamos muchísimo. El, ay, de repente cómo te emocionabas. Eso está padre. Marilu, cantas súper bonito. Súper, súper bonito. Nada más que al final como que se desinfló un poquito. Y perdió esa perfección, ¿no? Que a mí me hubiera gustado que tuviera la canción. Y Jorge lo hizo impecable. Fue una pelea súper limpia. Y como dice Beli, o sea, menos es más. Y lo que más me gustó es que hubo unos matices muy ricos ahí. Sí, muy bonito. Yeah.